Amigos, ¡guachen el paisaje! Si quieren saber dónde estoy el día de hoy, acompáñenme en esta aventura. Y listo amigos, vamos llegando. Así luce la entrada al cenote. De hecho aquí ustedes van a ver los letreros. Y vean, al inicio está una tienda, por si quieren comprar refrescos, agua, botanas, porque ya en el cenote pues obviamente ya no hay nada. Y así luce. Todavía nos queda por recorrer este camino. Y bien amigos, el estacionamiento ya está ahí atrás. Allá quedó el coche. Ahorita ya venimos caminando para llegar a lo que es el área de cenote. Aquí ya el sendero está bien marcado. Acá viene Toni, de viajes de Toni. Carlos, la vida con Carlos. José viene acá adelante. Hola. Y pues bueno, vamos a ver qué tal la vista del cenote. Vean amigos, este es el sendero que va hacia el mirador. Es parte de los miradores y es que sí. Chéquense nomás la vista que se tiene desde acá. Por acá tenemos como una especie de lagunita aquí. Y ya el cenote es ese que está ya bien delimitado. Oigan y vengo aquí en el senderito en el área de los miradores para tener diferentes perspectivas del cenote. En este lado es donde ustedes van a poder subirse para apreciar y tener esas vistas hacia el cenote. Ahorita vamos de este lado. Y vean cómo se ve por acá. Y bueno amigos, luego de estar ahí en los miradores, ahora ya nos dirigimos al área del cenote para ya meternos. Vamos a ver qué tan fría está el agua. Y aquí venimos ya. De este lado podemos encontrar como lagunitas, pero es igual parte del agua del cenote. Pero como está estancada, entonces por eso hay como mucho mojo. Pero aún así está bonito, o sea, el color sigue siendo igual, miren. Wow, se ve súper bonito. Los lirios. Y chequen nomás la vista desde acá abajo de lo que es el cenote. Por acá hay palapas. De este lado a la orilla también hay mesas. Aquí rentan kayaks. Y vean nada más qué hermosa vista. Y como ya les comentaba, aquí también rentan chalecos. Pero miren, igual se pueden bien ustedes comprar uno y traérselo. Como Tony acá ya compró su chaleco. No me viene. Estoy bien pinche gordo. Y ya se lo trajo. Para meterse en estas zonas que están profundas. Vean toda la orilla. Van a encontrar mesas, bancas. Para que si traen sus alimentos, pues aquí puedan pasarla un rato. Y de este lado también es la orilla de lo que es el cenote. El agua, obviamente, pues como cae mucha hojita, se ve muy sucio. Pero miren, se logra ver unas partes donde se ve hacia el fondo todavía. Cristalina y con ese color azul. Azul turquesa, azul esmeralda. Pues ahorita el día de hoy que estamos acá, está nublado. De repente sale el sol, de repente llueve. Pero pues vamos a ver. Me imagino que el agua debe estar súper fría, pero no importa. Para eso venimos. De por sí que el agua de los cenotes pues siempre es fría. Y ahorita en un ratito estaremos ya adentro disfrutando de estas hermosas aguas cristalinas. Miren, se ve bonito el vientecito, corre fresco. Nosotros venimos de este peñasco que se ve aquí. De hecho ahí es donde hay veces se avientan, saltan o se echan clavados. Y pues hasta allá andábamos. Todos esos recorrimos para llegar allá. Y bien amigos, ya estamos listos para meternos al cenote, vean. Estaba friecita, la verdad. Y como les comentaba, aparte está nublado. Pero ya me he metido aguas muy frías. Así que vamos a ver qué vemos en las profundidades del cenote. Listo amigos, ya estamos más adentro acá en el cenote. La verdad, o sea, me metí y no, no. Así muy muy fría, la verdad es que no. De hecho hay como corrientes de agua calientita. Lo que sí es que está súper súper profundo. ¡Gracias! 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 Amigos allá va Toni y Jose. Ya se van a aventar un clavado allá. Están apenas se alcanzan a ver. Miren, ahí va Jose. Este es el primero. Ahí va Tony. Ahora sí ya se va a aventar. Listo. Se aventó. Ya se animó. Ahí está el cenote. Nos venimos hacia atrás. Por ahí arriba también andábamos hace... Bueno, cuando llegamos. Y miren aquí como se ve de clarita el agua. Estamos como en esta peñita. Y ahora se ve chido. Vean la piedra. Y bueno amigos ya después de estar nadando. Un rato en el cenote Chucumaltit. Y ya pasamos acá a comer. Ya es hora. Ya era necesario recargar la energía. Y ya por aquí nos pedimos una mojarrita. Por acá carne asada Tony. Carlos también. Y yo también. Pues ya vamos a comer. Y aquí voy a despedir este video. Ya saben. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Para que así YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y nos estamos viendo en una próxima aventura. Bye. Digan adiós. Adiós. Hasta nunca. Bye. Adiós.